Bienvenidos mis queridos cracks a las novedades que salen hoy domingo que posiblemente regresemos a los directos Si llegamos a 1000 likes, regreso a los directos, así es que depende de ustedes Señores, bienvenidos a todos, vamos a ver en este caso que tenemos para esta semana Y pues chicos de arranque vamos primero a analizar en este caso que eventos se nos van, ok Este es el evento que en teoría se nos diría, pero yo creo que este evento lo van a renovar Con lo cual ya saben que siempre lo renuevan, continuamos con la English League hasta el día jueves todavía Pero señores en el tema en este caso de lo que vendría a ser evento un límite también va a cambiar No sé que vayan a meter pero suelen colocar lo mismo de siempre con lo cual no nos emocionemos mucho por esa parte, ok Ahora si nos vamos al tema en este caso chicos de evento contra la máquina, señores El Brasil Leirao todavía continúa, la English en este caso Club todavía continúa Ya han metido esto, Copa Italia que también va a continuar Con lo cual el único que se nos diría es esto, European Clubs ¿Qué eventos pueden meter acá? Ya les voy confirmando que seguramente va a ser la Spanish Club Porque ya lo vamos a ver en este caso cuáles son los épicos que van a salir esta semana, ok Pero como ven señores se renovaría prácticamente tres eventitos, ok Ahora vámonos rápidamente señores al tema en este caso de lo que vendría a ser acá jugadores o los box draw Y acá chicos cabe destacar que todavía la AFC Champions League le queda cuatro días A los Blitz Curler de estos de acá todavía le queda cuatro días Los Player of the Week también El Brasil Leirao, el único que se nos va básicamente sería esto, ok Como ven chicos tenemos en este caso Van Basten, David Villa, Sergio Paulo Que prácticamente yo no sé si los han fichado La verdad es que yo no he ido por ninguno de estos porque no los he visto tan interesantes Con lo cual señores para que lo tengan en cuenta ahí Este box draw se iría y con lo que respecta a los demás box draws que están por acá Todavía le queda, ok Todavía le queda prácticamente en este caso una semanita, ok Ahora mis queridos cracks ¿Qué jugadores vamos a tener prácticamente confirmados este día domingo? Son los que están viendo en estos instantes en su pantalla Spanish League mediocampista señores Prácticamente son candidatos en este caso a que los vamos a tener, ok Ahora señores, yo no sé si les guste básicamente estas cartas Les llama la atención Pero tenemos a Kaká, a Schneider y a Andrés Iniesta Que prácticamente están en la base de datos y los vamos a ver Pero junto a esto llegarían estos jugadores Como lo serían Miki Oyarzabal Tony Kroos, Koke, el señor Bueno, ahí los jugadorcitos un tanto ya para completar Oriol Romeo también Pero sin duda alguna muy flojitos Quiero arrancar justamente por estos jugadores que van a salir el día domingo Y los tengo acá señores En donde, como ven, una cosa muy importante Señores, tenemos en este caso a Tony Kroos Se retira del fútbol después de la Eurocopa Y lo vamos a tener con unas estadísticas Que como ven chicos, el pase bombeado es lo que más destaca Todavía no está al nivel máximo Cuando se desbloqueen los niveles chicos Cuando salgan las novedades el día domingo Los vamos a ver Pero como ven señores, no hay mucho en este caso que destacar Porque es un organizador, si bien es cierto Una última carta de Tony Kroos Que a lo mejor en la Euro saca otra carta Pero señores, no sé No es una carta que a mí en lo personal me apetezca A pesar de que parece que va a tener buen tiro Otra de las cartas que vamos a tener es el señor Koke Koke, resurrección Que también, la verdad, vamos a tener esta cartita Yo no sé qué les parezca señores Qué tal lo vean esta cartita Les gusta, no les gusta Pero en el tema de resistencia En el tema de pase raso En el tema de pase bombeado Es lo que más destaca Ahora, es un box to box Cabe destacar, ok Importante los box to box Oriol Romeo Decepcionante temporada Parece que no va a continuar en el Barcelona Puede ser la última carta de este señor Con un compromiso defensivo en 86 Pero la verdad es que no le llama nada la atención Mikel Oyarzabal señores Ustedes, qué opinan de este Mikel Oyarzabal No sé si les llame la atención Lo vean linda la carta Pero si no de alguna no es Para mí no es una carta que realmente valga la pena Luego tenemos al señor Alex Baena Que si lo vemos las estadísticas en nivel 1 Ya nos podemos hacer una idea de que Las estadísticas cuando llegue al nivel máximo Son muy normalitas, ok No tiene velocidad No va a tener aceleración Es un jugador de huecos Hay que destacar el tema de que tiene control de balón De que tiene regate Y de que tiene pase raso Nada más, ok Por otra parte Los últimos dos Sería el señor Rodri Decepcionante esta carta La verdad La de Rodri Del Sevilla Si no me equivoco Y el último sería el señor Perrone Sin duda alguna Todas las cartas de acá señores Una completa decadencia Literalmente, ok Porque la verdad chicos Seamos sinceros Nadie va a fichar O bueno Si lo fichan Yo creo un Toni Kroos Por ahí pues Lo van a usar Ahora Entrando ya A los épicos Yo quiero arrancar Con este señor El señor Schneider Chicos Schneider que va a llegar Que prácticamente Es un jugador de huecos Señores Yo no sé Que opinen de esta carta Balón parado 90 Efecto 90 A ver Los jugadores de huecos A muchos les gustan A otros no les gustan A mi en lo personal Si que me gusta Pero señores Lo malo es que yo Ya tengo varios En este caso Jugadores como El que están viendo acá Que prácticamente Es medio campista Y señores Si se va a poder jugar Yo creo Ocupar de media punta También Y toda la cosa Pero señores Me deja mucho que desear En el tema De velocidad Y aceleración Si les soy sincero Yo No gastaría monedas Si es que Mi objetivo Es fichar A Schneider O sea En pocas palabras Si tú ves Que ya tienes delantero Y tienes en este caso Te falta Perdón Un medio campista Para mi Schneider No lo veo Tan interesante Ok Ahora Si es cierto Tiene buena potencia De tiro Pero chicos Hay varios jugadores Ya Y yo creo que van a seguir Saliendo más Medio campistas Con lo cual Si tu objetivo Es ir por Schneider Pues piénsalo bien A mi en lo personal No me llama la atención El que si me llama la atención Y también va a venir Junto a este Vox Draw Les mostré El señor Iniesta De mi vida Señores Si tendremos esta carta De Iniesta Que la verdad chicos Una cartita Mira si te gustan los Este también es jugador De huecos Al igual que Schneider Conservación de balón Va a ser Yo creo que Lo que más destaque Junto al tema Del regate Junto al tema Del pase Junto al tema Del efecto Es cierto Schneider Tiene un poquito Más de pase Pero señores Les voy a decir Una cosita Esta carta Yo lo encuentro Un poquito más 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 Medio campista Schneider Puede en este caso Que ustedes digan No Es un poquito Más media punta Porque tiene mejor potencia De tiro Pero este Este Iniesta Si me atrae Las cartas De Iniesta Siempre han sido buenas Con lo cual señores Ojalá le salga Lo malo es que no tiene velocidad No tiene aceleración No tiene potencia de tiro Todo lo contrario Con Schneider Pero señores Una cartita Ahí a tener en cuenta A mi me llama más la atención Este señor Por el tema De que tiene buen control Buen regate Buen pase Ok Todo lo contrario De Schneider Que se enfoca más Por la potencia de tiro Pero bueno Y chicos La carta Que yo creo que Todo el mundo O bueno La mayoría de personas Quiere Es básicamente Esta de acá El señor Ricardo Y Sexton Leite Creo que es Leite ¿No? Kaká En resumen señores El señor Ricardo Kaká Pues básicamente Es la carta Atractiva de esta semana Una carta En donde como ven Tiene buena Buen A ver Tiene buena Es un creador de juego Lo primero Hay que decir Es un creador de juego Y pues chicos Sale de media punta Puede jugar también De mediocampista Pero media punta Es donde más Se va a destacar Y señores Las estadísticas Como ven Ni siquiera Está al nivel máximo ¿Cuántos niveles Tendrá esta carta? No tengo ni idea Pero señores En base a los niveles Que tenga Podemos decir Mira Si ya en el nivel 1 Solo con director técnico Te sube el control El regate Ya está en 88 La conservación Está en verdecito La finalización Potencia de tiro Velocidad y aceleración Se podría decir Que esta carta De acá Es la fusión De Del señor Iniesta Y la fusión Del señor En este caso Schneider Porque Schneider Tenía buena potencia De tiro Pero Iniesta Tiene velocidad Y aceleración Señores Básicamente Para mí Esta es la mejor Carta Por supuesto Yo creo que va a llegar A 102 de media De todas maneras Como están saliendo Muchísimas cartas Pues chicos A ver Si te sale un Iniesta Y tienes la suerte Pues no vas a decir Que está mal Yo sé que la mayoría Va a querer sacar A Cacá Si te sale Schneider Lo mismo Con lo cual señores Básicamente Estas serían Las tres cartas Que vamos a tener Ahora si la gente Quiere compararlo Habrá que esperar En este caso A que A que salga ya A nivel máximo Porque si no La aplicación a veces Falla y todo Pero señores Básicamente Esto sería Lo que vamos A tener Y para finalizar Señores Un poquito de humo Vamos a meterle Un poquito de humazo Al contenido Para cerrar este video Y es que señores Habrá Habrá Regalitos Gratis Por El Manchester United Campeón En este caso De la FA Cup Si no me equivoco Le ganó al Manchester City Chicos Habrá Habrá regalitos Esta semana Lo veremos Esto no es oficial Esta imagen Que están viendo acá Se puede hacer realidad Este día jueves Yo creo que hoy domingo Difícil que lo saquen Habrá estas cartitas Como regalo Así como lo hubo Con un equipo partner Ya que antes salió Así es que chicos Lo comprobaremos Dejen su like Suscríbase al canal Y chicos Coménteme Que piensan De las novedades Que llegan hoy Si estás mirando Este video Hoy domingo Así es que Vamos a ver